Bien, y ahora nos vamos a Venezuela, donde José Luis se registran horas de alta tensión porque este martes el chavismo toma el control de la Asamblea Nacional tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, en las que se impuso casi sin competencia. En definitiva, se instala un nuevo parlamento dominado por el chavismo que tendrá 256 de los 277 escaños tras la negativa de la oposición de participar en las elecciones legislativas y de que ellos calificaron como defraude. Razón por la que el pasado 26 de diciembre, en una sesión virtual, la Asamblea Nacional aprobó un documento que avala una continuidad administrativa con Juan Guaidó al frente hasta que se realicen, como ellos dijeron, elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes este 2021. El tema es que según una alerta lanzada por el Centro de Comunicación Nacional, fuerzas gubernamentales han estado rodeando durante toda esta mañana la casa de Juan Guaidó en la ciudad de Caracas. Presidente encargado de Venezuela, horas antes de esta importante doble sesión parlamentaria. Y de hecho, queremos analizar este incierto futuro de la derecha venezolana con Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista con Meganoticias Alerta. Hola, Paz. Tenemos un problema de comunicación ahí, pero lo vamos a solucionar con Paz Milet. Queremos analizar cuál es la situación ahora de la oposición en Venezuela, ya que efectivamente el chavismo va a estar haciendo valer lo que fueron las últimas elecciones y en definitiva va a tomar el control. Juan Guaidó va a dejar de ser el presidente encargado, por decirlo de alguna manera, aunque seguramente va a seguir liderando la Asamblea como está, por considerar que las elecciones fueron fraudulentas. Pero evidentemente hay muchas preguntas sin respuestas y por eso estamos en comunicación contigo, Paz. ¿Ahora sí? Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, fuerte y claro. Buenas tardes, Paz. A ver, Paz, estamos acá con José Luis y te queríamos preguntar si es que finalmente Juan Guaidó en esta jornada se está jugando las últimas cartas ante obviamente la falta de resultados concretos durante ya dos años, ¿o no? Sí, yo creo que él está en un momento bastante difícil. Hoy es un día clave porque no solamente enfrenta un escenario muy difícil a nivel internacional, con el cambio, ¿no es cierto?, de Trump a Biden. Biden ha manifestado que va a continuar con el apoyo a Guaidó, pero no se sabe si se acierta hasta qué nivel llegue ese apoyo. Y a nivel interno está muy cuestionado, ya Capriles, otro de los principales líderes de la oposición, ha dicho que ya pasó el ciclo de Guaidó, que él ha demostrado desde que asumió como presidente encargado, que no ha tenido la capacidad de generar un cambio en Venezuela. Entonces, el escenario se complica muchísimo porque hoy se asume de manera efectiva la Asamblea Nacional con mayoría chavista. Guaidó pierde una de sus principales fortalezas, que es, ¿no es cierto?, hacer un contrapeso a la gestión de Maduro en el poder. Claro, porque también, Paz, ¿qué significa finalmente, en concreto, más allá también, como símbolo, obviamente, como que pierde ser el líder de la Asamblea Nacional, pero además para el país, para esta cruzada que llevaba liderando desde hace dos años, ¿por qué le ha costado tanto esta cruzada finalmente? Bueno, la verdad yo creo que aquí hay varios temas. La misma capacidad de Guaidó y la estrategia que él ha generado, porque si vemos los hechos que él ha suscitado han sido, ¿no es cierto?, sin éxito y han sido vistos muy negativamente internas y externamente. Primero, lo de Cúcuta, que fracasó rotundamente. Después, la movilización que sacó de la detención domiciliaria al deopoldo López, que fracasó solo en unas horas. Y después, toda la vinculación que se ha hecho a Guaidó con un grupo de mercenarios que trató de, ¿no es cierto?, de tener a algunos de los principales líderes chavistas y que entraron por mar a Venezuela. Él, además, durante este tiempo ha logrado el apoyo de más de 50 países, pero no ha logrado que eso se materialice en hecho mucho más concreto hacia una presión que permita la salida de Maduro del poder. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay una oposición totalmente dividida que nuevamente el 6 de diciembre optó por la estrategia de no presentarse a elecciones pensando que eso iba a quitar un respaldo a Maduro en la posibilidad de generar una asamblea nacional. No lo lograron. Entonces, hay dos escenarios. Una debilidad de Guaidó, pero también una oposición que durante todo este tiempo no ha logrado generar una opción unificadora y no ha generado el recambio. Y también uno ve, Paz, que hay un contrapeso internacional también que juega y que es relevante porque, a ver, Maduro maneja la billetera fiscal, Maduro podrá tener muchos problemas económicos, pero sigue teniendo la chequera, tiene las Fuerzas Armadas, ahora tiene la Asamblea Constituyente, ahora tiene la Asamblea Nacional y ahora va a consolidar todo el poder. Pero uno podría pensar que el peso internacional podría ser algo de media, más allá de los bloqueos, más allá de las sanciones, o que sea declarado, qué sé yo, narcotraficante internacional, qué sé yo, como fue declarado por Estados Unidos Nicolás Maduro. Pero el contrapeso chino y el contrapeso ruso parece que le pone freno a cualquier intento y desde adentro no se soluciona. Desde adentro no hay cómo, no hay camino ya. Entonces, esto parece un zapato chino que no tiene por dónde salir, ¿no? Sí, y la verdad es que además a los factores que tú haces referencia, ¿no es cierto?, también hay que agregar el agravamiento de la crisis humanitaria, porque además estamos en un pleno periodo de pandemia en que hay más de 5 millones de inmigrantes venezolanos que han salido de Venezuela pero que hoy están tratando de retornar a esta. Ha caído fundamentalmente lo que es todo lo que son las remesas, que es la segunda fuente de ingreso para la población venezolana. Entonces tenemos un factor que es la concentración del poder claramente que la detenta Maduro, no solamente, por ejemplo, el control de las fuerzas armadas, sino también el control de las milicias. Hoy un alto nivel de posesión de armas dentro de la ciudadanía venezolana. Después el control económico, el apoyo de Rusia y de China, y el agravamiento de la crisis humanitaria. Entonces tenemos un escenario mucho más complicado que cuando, ¿no es cierto?, se da la señal desde la comunidad internacional de validar a un Juan Guaidó como presidente encargado. ¿Estamos frente a lo que podríamos ver una Cuba de hace 40 años? Digamos, en el control absoluto del poder y de su propio destino, más allá de que a uno le pueda gustar o no. Sí, pero hay otros factores que sin duda hay que agregar. Hay un descontento y un desgaste interno. Yo creo que Maduro no tiene la validación interna que se tenía en Cuba hace 40 años. Si hoy uno habla de nivel de popularidad interna, es mayor lo de Guaidó que lo de Maduro. Y hay otros componentes también que es importante considerar. Hay los contrapesos o los socios que tiene hoy Guaidó, lo ven como mucho más debilitado a él, ¿no es cierto? Pero también los socios de Maduro ven complicado esta mantención en el poder. Claro, tiene un apoyo a nivel internacional de dos socios muy importantes como Rusia y China, pero no hay que olvidar que el escenario interno le ha cambiado sustantivamente y ya no tiene el mismo respaldo, la misma lógica política hace solo unos años, ¿no es cierto? A través del ALBA, por ejemplo, ya no existe ese escenario. Claro, Paz, y bueno, tú mencionabas obviamente que Juan Guaidó es un líder que cuenta o que contaba con el apoyo de al menos 50 países, obviamente, pero claramente esa figura ha cambiado durante los últimos meses considerando los nuevos gobiernos que se han formado justamente en la región latinoamericana, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Perú. Entonces, ¿Juan Guaidó ha perdido también un apoyo a nivel regional, a nivel latinoamericano? Sí, sin duda, la región está muy fragmentada y, por ejemplo, todo lo que se ha generado a través del Grupo de Lima, no hay que olvidar que hay muchos países que cuestionan la reacción que, por ejemplo, se tuvo respecto a Cúcuta y todas las acciones que ha ido desarrollando Guaidó a partir de eso. No hay que olvidar que ahora está UNAMLO en México que cuestiona mucho el principio de intervención en otros países, retornó a Bolivia el más. Entonces, también se le cambió el escenario a Guaidó internamente, pero no solo internamente, sino a nivel internacional. Y yo quiero llamar la atención respecto a dos temas. Lo que ocurre en la Unión Europea, que hay mucho más preocupación, por ejemplo, por la situación de la crisis de los migrantes venezolanos y ese es el foco más allá de un tránsito político, y lo que ocurrió en Estados Unidos, en la última cuenta pública, Trump, ¿no es cierto?, lo tenía como invitado a Guaidó, hizo referencia a él, pero después se dieron a conocer una serie de declaraciones del propio Trump donde cuestionaba la capacidad de Guaidó. Una situación sin duda compleja. Sin duda compleja. Y de hecho, a esta hora, obviamente, los parlamentarios del chavismo están justamente juramentando en ese recinto una procesión que se ha alargado. José Luis y Paz desde hace varias horas se comenzaron, traían, a ver si podemos revisar esas imágenes en vivo, que justamente ellos traían fotos de Hugo Chávez, también de Nicolás Maduro, y obviamente para iniciar esta ceremonia donde va a asumir Jorge Rodríguez como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias, Paz Milete, por esta interesante conversación. Gracias, Paz. Gracias a usted. Que estén bien.